Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira social, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime social, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira social, sin tu mirada sigo, sin tu mirada social Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo Solo te dejo, solo te deseo Mira Sofia, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofia, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira social, sin tu mirada sigo, sin tu mirada social Sofia ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada Sofia ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira Sofia, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Dime Sofia, como te mira, dime, como te mira Mira Sofia, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofia Dime Sofia, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofia, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofia Sofia